Hola, ¿qué tal? Yo soy Janine Solís, soy parte del Diplomado de Creción Comunitaria y la verdad es que me encantan las clases que nos ofrecen y nos motivan mucho a seguir creando. Me encanta que sean abiertas para todo el público, lo cual no solamente me nutre a mí, sino que tú puedes a toda la comunidad que está interesada en cada módulo diferente. A mí personalmente me va a servir muchísimo. Tengo una inclinación por la parte de la producción y estar presente en esta clase definitivamente me ha ayudado a un tema muy vinculado. Espero que se sientan por las siguientes clases.